Amor, amor, amor No hay unas flores para excitar No hay sufrir en mis ojos al andar No vi la realidad Me ibas a dejar Que la vida no es como la muerte Para poder dejar que caiga Para no hablar que perder No vi, no voy por ti Yo leí, lo leí, juré que no iba a perder Trae, trae de homenaje Este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron inventado Si al final no me ha demostrado Como yo, como yo Tarde mi amor Yo leí, lo leí, lo leí Y yo leí Eteridad, calma de ser un comenzar, que no se unirnos nada más que fácil o soñar. Sé que en verdad el amor al fin haciéndote, no me molesta el mágico y voy a apagarlo con creces. Si mis ánimos fueron en malo, si al final yo te avergazado, como yo, como yo, nadie me pago. Como yo, como yo, nadie me pago. Como yo, nadie me pago. Como yo, nadie me pago. Si mis ánimos fueron en malo, si al final yo te avergazado, como yo, como yo, nadie me pago. Como yo, como yo, como yo, nadie me pago.